Y desmejoró el tiempo y volvieron las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional había adelantado esta madrugada en un parte en el que informó que la jornada de hoy se presentaría de la forma en que se presentó. Estamos hablando de por la mañana, cielo nublado, neblinas y bancos de niebla y algunas lloviznas aisladas y chaparrones dispersos. Sin tormentas aisladas, los vientos fueron moderados del este, rotando al noreste, mientras que para la tarde-noche el cielo estuvo nublado, con neblinas, algunas lloviznas y algunos chaparrones dispersos, vientos moderados del noreste, rotando al norte, con una temperatura estimada entre 12 y 18 grados. El tiempo sigue acuseando a los vecinos del noroeste del Gran Buenos Aires, sus irregularidades, ayer hubo sol, hoy lluvia. Para mañana jueves, el cielo estaría parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte, ascenso de temperatura y una temperatura que variará entre los 17 y 24 grados. Además, se prevé que el viernes, con cielo nublado, tiempo inestable, con probabilidad de precipitaciones, vientos moderados del sector sur, rotando al sudeste y una temperatura que va a fluctuar entre los 14 y 17 grados. Mientras que para el sábado, el Servicio Meteorológico anuncia un cielo nublado o parcialmente nublado, tiempo inestable, vientos leves del sector este y una temperatura que va a variar entre los 12 y 17 grados. Gracias. 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 Gracias.